La bestia del este continúa generando caos en Europa. El temporal de nieve proveniente de Siberia se intensificó durante la madrugada en Reino Unido. Las autoridades emitieron este jueves la alerta roja, la máxima en términos climáticos. Tenemos nieve casi todos los años. Lo raro es que sea tan espesa en Londres, porque en Londres tenemos tantos edificios, la ciudad en general es más caliente que en otras partes del país, por lo que normalmente la nieve se derrite rápidamente. La principal estación de trenes en Londres fue cerrada debido a la cantidad de nieve sobre las vías. Con el paso de la ola de frío se han registrado temperaturas de hasta 12 grados bajo cero y el Servicio Meteorológico de Reino Unido prevé hasta 10 centímetros de nieve para esta jornada. En Escocia, cientos de personas quedaron varadas en las autopistas, mientras que el aeropuerto de Glasgow canceló todos los vuelos previstos para la mañana. No parecía tan malo. La primera hora fue bien y luego ha sido solo caos. Nunca había visto un caos así. Nunca. El Servicio Meteorológico Británico ha pronosticado fuertes nevadas en el suroeste de Inglaterra, Gales y Londres, que podrían prolongarse hasta el fin de semana. A su vez, la fuerte y larga nevada de la noche del miércoles en Ginebra ocasionó caos en el transporte aéreo y terrestre de la ciudad. El aeropuerto permanece cerrado.